...y le voy a explicar un ejercicio de engranaje. Para ahorrar tiempo, en el enunciado decía que tenemos 65 HP, que es la potencia WE, que es la velocidad de entrada de 3450 y la velocidad de salida de 1100 RPM. Yo voy a tomar unas consideraciones, porque como este es un ejercicio abierto, muy general, voy a tomar ciertas consideraciones y ciertos criterios, como por ejemplo son el paso o el ángulo normal es de 20 grados. El ángulo de la hélice es de 30 grados. El paso diametral normal es de 12 pies sobre pulgadas. El ancho de cara es de 2.5 pulgadas. El número de cavidad del engranaje es de 7. El piñón y la corona debe ser de acero endurecido completamente, de 300 Frignel, y suponiendo que tiene una vida de 10 a la 6 y una confiabilidad de 0.99. Lo primero que voy a hacer es calcular los números de dientes, tanto del piñón como de la corona. Sería con la siguiente ecuación, WS sobre WE es igual a E de T, que es el número de dientes del piñón sobre el número de dientes de la corona. Para calcular el número de dientes de la corona, de espejo diría que el número de dientes de la corona es igual al número de dientes del piñón por WE sobre WS. Luego, voy a diseñar lo que es, o sea, voy a asumir el valor de los dientes del piñón, que sería de 44. Digo que NC es igual a 44, que es el número de dientes del piñón, por WS, que son los 3.450 sobre 2.100. Realizando el cálculo, tengo que el número de dientes de la corona sería 138 dientes. Luego que calculo el número de dientes de la corona, por eso va a ser el cálculo del diámetro transversal, que sería la siguiente ecuación, PT igual a PN por el coseno de T. Y sustituyendo, digo que PN serían los 12, que dije al comienzo del ejercicio, que es un dato que yo estoy considerando, serían 12 dientes sobre pulgada por el coseno de 30. 30 es el ángulo que tiene la elixir. Realizando el cálculo, tenemos que esto ser igual a 4,23 pulgadas. Luego que calculo el, perdón, aquí no es, aquí es 10,39. 10,39. Dientes sobre pulgada. Luego que calculo el paso, el cálculo del paso diámetro, calculo lo que es el diámetro del piñón. El diámetro del piñón, sería igual a el número del diente del piñón sobre PT, que sería lo que calculé anteriormente. Sustituyendo los valores, tengo que serían 44 dientes sobre PT, que me dio 10,39 dientes sobre pulgada. El mínimo de los dientes, y me quedaría que el diámetro del piñón sería 4,23 pulgadas. Luego que calculo el diámetro del piñón, calculo la velocidad lineal, que es este formulario. Sería el diámetro del piñón que lo calculé, luego viene la velocidad. Mirá, el ejercicio se va a realizar en el mismo orden como aparece aquí. Entonces tenemos que la velocidad lineal sería igual a pi por D por N sobre 12. Sustituyendo los valores, tenemos que pi por D, que sería el que calculé aquí, 4,23, por N, que serían los 3,450, que son la velocidad de entrada del piñón, entre 12. Sustituyendo los valores, tenemos que, la velocidad sería 4,817,23 pies sobre minuto. Luego que calculo la velocidad, tenemos que calcular la carga transmitida. La carga transmitida sería igual a 33,000, que estos son valores que tiene la fórmula, por la potencia sobre la velocidad. Tenemos que sustituyendo los valores, tenemos 65, que sería 33,000, por los 65, entre la velocidad, que son los 4,817,23 pies sobre el cálculo, tenemos que la carga transmitida da 445,27. Luego que tenemos el valor de la carga transmitida, calculamos en el libro. Si se fijan aquí, vamos a calcular el esfuerzo, el esfuerzo está compuesto tanto por W, por B y por DP. Tenemos que calcular K0, que lo calculamos en este cuadro que está aquí abajo, donde dice que K0 es uniforme. Considerando que es un motor eléctrico y que es uniforme, K0 sería 1. Tenemos que K0 es igual a 1. Luego calculamos el factor dinámico en la página 727, donde tenemos que el factor dinámico sería igual a Kb, que es igual a A más la raíz de B sobre A, todo esto elevado a B. Bien, antes de calcular esto tenemos que calcular lo que es A y B. A y B se calcula en la página 729, donde tenemos la siguiente ecuación. B es igual a 0.25 por 12 menos QB, todo esto elevado a 2 tercios. Tenemos que B es igual a 0.25 por 12 menos QB, que es la calidad del engranaje, que sería 7. El dato que anteriormente lo nombré, tenemos que B es igual a 0.731. Luego que tenemos B calculamos A, A es igual a 50 más 56. Estos dos valores son de la fórmula, por 1 menos B. Entonces tenemos que A es igual a 50 más 56, 1 menos 0.731. Realizando el cálculo tenemos que A nos da 65,064. Luego que calculamos A y B, lo podemos sustituir aquí para calcular Kb. Tenemos que Kb es igual a A, que da 65,064. Más la raíz de B, que es igual a 4.817,23. Todo esto sobre A, que sería 65,064. y esto elevado a 20 que nos dio 0,731 luego que realizamos el cálculo tenemos que KB es igual a 1,70 10 sobre 9 luego que calculamos KB calculamos el factor de tamaño que es KS tenemos que KS es igual KS lo tenemos que calcular tanto para el piñón como para la corona en la página 730 del libro tenemos que KS es igual a 1,192 por F que multiplica la raíz de Y sobre P que sería PT entonces esto elevado a la 0,0325 535 antes de calcular KS calculamos K decimos que Y del piñón es igual a ah bueno para calcular ya el piñón hay que interpolar si nos vamos a la libro en la página 710 tenemos que como yo escogí un un engranaje del piñón de 44 dientes tenemos que aquí 43,50 no parece 44 tenemos que interpolar al igual que lo vamos a hacer también con el de la corona que me dio 138 tenemos 100,150 tendremos que interpolar también entre estos valores tenemos entonces que 43 tiene 0,397 44 sería X y 50 sería 0,409 revisando el cálculo con la calculadora tenemos que X nos da 0,399 ahora si podría calcular KS decimos que KS es igual sustituyendo el valor aquí le decimos que 1,192 multiplica AF que sería 2,5 por la raíz de 0,399 sobre PP que me dio 10,39 esto elevado a 0,0535 sacando el cálculo nosotros tenemos que KS nota 1,077 esto es del piñón KS del piñón ahora el procedimiento lo vamos a repetir igual que para la corona decimos que para la corona tenemos que 100 es a 0,40 447 150 0,460 y 138 es X interpolando con la calculadora tenemos que X nos da 0,457 luego que tengo esto puedo calcular KS la corona que sería igual aplicando esta misma forma pero colocando el valor de X aquí tenemos que KS de la corona nos da 1,081 luego que calculo KS tanto del piñón como de la corona voy a calcular lo que es el factor de distribución para calcular el factor de distribución KM ser igual a 1 más CMC que multiplica a CPF por CPF CPF CMC por CE tengo que buscar cada una de estas incógnitas para poder calcular KM para calcular CMC que sería la primera tenemos que CMC es igual a 1 para dientes sin coronar luego luego calculamos CPF CPF igual a la siguiente ecuación en el libro en la tabla 1422 tenemos que CPF ser igual a F sobre 10 por D menos 0,0375 más 0,0125 multiplicado por F sustituyendo los valores de F que los tengo anteriormente que son una de las consideraciones IDD cálculo CPF sustituyendo esos valores me da que tenemos 0,0528 luego que calculo CPF calculo CPM CPM es igual a 1 para piñón montado y separado esos son datos o valores que se agarran de las tablas del libro luego tengo CPF calculo CMA que se agarran que se agarran ¡Gracias!